El operativo que permitió la detención de los miembros de la banda conformada por 4 chilenos y 2 bolivianos, además de la incautación de la droga y de otras especies, realizó la tarde del pasado martes en Copiapó, ciudad de residencia de los chilenos implicados, y la localidad donde se pretendía comercializar la sustancia. La operación permitió detener a los 6 imputados e incautar un total de 2 kilos 883 gramos de pasta base de cocaína, además de los precursores químicos que se utilizan en el tratamiento de la sustancia para engrosar su volumen. Fueron requisados más de 2 kilos de bicarbonato, 427 gramos de carbonato y 5 litros de ácido clorhídrico. Según el comisario Javier Valenzuela, jefe subrogante de la Brigada Antinarcóticos de la PDI, lo relevante de esta operación es que permitió detener a la totalidad de los componentes de la red, incluyendo los correos humanos, a los chilenos que los contrataron para internar la droga al país vía la ingesta de ovoides y a los denominados cocineros que trataban la droga en laboratorios clandestinos ubicados en la capital de la tercera región. ¿Cuál es la importancia de este procedimiento considerando que es habitual la incautación de este tipo de droga en la región? Justamente ese es el factor agregado. Acá semanalmente o casi diariamente tenemos procedimientos de borreros o correos humanos de droga que transportan droga en su cavidad abdominal, en su cavidad estomacal, y generalmente se llega hasta más allá. Ahora ha estado en presencia de la desarticulación de una organización criminal internacional que se dedicaba al efecto. Otro hecho que llamó la atención de los detectives fue que al momento de la detención de los imputados fue incautado un póster del fallecido narcotraficante colombiano Pablo Escobar, a quien el líder de esta banda admiraba y le había construido un altar al interior de su vivienda. El líder de esta banda criminal, con acción Toncopiapó, tenía especial fascinación y atracción por Pablo Escobar. ¿Y él tenía un altar? Estar en su vivienda donde él manifiesta que pedía ayuda a Pablo Escobar para llegar a ser un traficante connotado. Los efectivos de la PDI además lograron la incautación de 12 teléfonos celulares, 8 cartuchos de 9 milímetros, 2 armas a fogueo para la práctica de Airsoft, 380 mil pesos y 300 dólares. Los imputados y los medios de prueba fueron compuestos a disposición del Tribunal de Garantía de Iquique, el pasado jueves, acusados del delito de tráfico de drogas. Los sujetos quedaron en prisión preventiva hasta que concluya la investigación respectiva.